La formulación magistral es uno de los actos que honra la profesión farmacéutica y que nos hace remontar a los orígenes de la botica. Los medicamentos no estaban industrializados y eran una de las razones de ser de la farmacia. Actualmente hay un avance imparable de la terapéutica personalizada, donde la formulación magistral es un exponente muy importante en atención farmacéutica y con frecuencia el único tratamiento al que pueden acceder pacientes con problemas de salud. El interés de las fórmulas magistrales aparece cuando se necesitan dosis diferentes a las ya existentes, se elaboran excipientes que mejoren la eficacia y la tolerancia, se necesita en una forma farmacéutica no existente en el mercado o se ha dejado de preparar comercialmente. Como el resto de medicamentos, las fórmulas magistrales han de cumplir los criterios de eficacia y seguridad que establece la Ley General de Sanidad y la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios del año 2006. Junto a las fórmulas magistrales, los preparados oficinales también son elaborados por las oficinas de farmacia o los servicios farmacéuticos, pero en este caso vienen descritos en el Formulario Nacional, pues son medicamentos cuyo uso no es tan individualizado como el de las fórmulas magistrales. Los libros de tenencia obligatoria en una oficina de farmacia, en lo que a formulación se refiere son Formulario Nacional y Farmacopea Española. Para garantizar la calidad en la elaboración de las fórmulas magistrales y preparados oficinales, la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios establece la necesidad de observar las normas de correcta elaboración y control de calidad, publicadas mediante el Real Decreto 175-2001 del 23 de febrero. Con el paso del tiempo, las farmacias han tenido que ir adaptando a lo que dice el Real Decreto 175-2001, donde se recoge todo lo referente y todo lo necesario que una farmacia tiene que cumplir para hacer formulación magistral. Esto ha hecho que muchas farmacias hayan dejado hacer formulación y otras nos hayamos especializado en ellas. Nosotros hacemos fórmulas magistral a otras farmacias a través de lo que se llama un contrato tercero, que está sellado y firmado por ambas farmacias y que está registrado en sanidad. En primer lugar, hay que comprobar siempre que la receta médica está bien complementada. Hay que ver que viene el nombre del paciente, que viene el nombre del médico con su número de colegiado, fecha de prescripción y la fórmula magistral que tenemos que preparar. Muchas veces existen errores a la hora de prescribir, que son errores que hay que subsanar porque no debemos olvidar que al final el responsable del producto final es siempre el farmacéutico elaborador. Esto nos hace que muchas veces tengamos que consultar lo que son libros de texto y consultar con el Departamento de Formulación Magistral del Colegio de Sevilla, que es el que nos dice, el que nos resuelve, cualquier tipo de incidencia en una prescripción y también nos da los protocolos para poderlo elaborar. El resultado ha de ser siempre un producto de máxima calidad y máxima estabilidad. No debemos olvidar que estamos realizando un medicamento para un paciente determinado. Los protocolos de elaboración son documentos que están elaborados, sellados y firmados por el farmacéutico elaborador. En ellos se recogen de forma clara y concisa cómo se elabora un preparado magistral. Una vez que ya hemos comprobado que tenemos toda la documentación, comprobamos que tenemos las materias primas. En nuestro caso, tenemos las materias primas colocadas por orden alfabético. Tenemos los envases también colocados y clasificados y tenemos una zona de cuarentena donde están los productos que aún no han sido registrados o que por algún motivo no son aptos. Todas las materias primas tienen que estar compradas en un centro autorizado, de tal manera que el farmacéutico cuando las compre, el producto viene con un documento identificativo y es lo que le llamamos el boletín de análisis. Tanto las materias primas como los envases tienen que venir con su boletín de análisis. En el caso de que el centro donde se compra no sea autorizado, es el propio farmacéutico el que tiene que hacer los controles pertinentes. Una vez comprobado todo, incluido que la zona está limpia y el utillaje es el adecuado, comenzamos a hacer la fórmula magistral. Disponemos de lo que es el cuaderno de trabajo, que es la guía de elaboración, control y registro que exige el Real Decreto 175-2001, donde se recoge como norma de correcta elaboración y control de calidad de las fórmulas magistrales y preparados oficinal. Debemos de rellenar todos los epígrafes que lo contienen. Comenzamos con la fecha, el nombre del protocolo que vamos a seguir, el nombre del paciente, el número del médico, el número de colegiado y la fórmula prescrita. Tenemos una receta. Debemos de poner cuáles son todos los principios activos que vamos a utilizar, los excipientes y en él debe de quedar reflejados todos los cálculos. No es un cuaderno para pasar a limpio, sino que es un cuaderno donde se recogen todas las pesadas, todos los productos y todos los cálculos para poder reconstruir la fórmula en cualquier momento. Debemos de escribir todos los productos, de qué laboratorio es y qué número de registro le hemos dado. Registramos el material de acondicionamiento, que también vamos a utilizar, en este caso es un uvator. La cantidad de preparado que vamos a hacer, el personal elaborador, que cumple con las características organolécticas, que lo haremos al final, forma farmacéutica, en este caso es una pomada, y su fecha de validez, de caducidad. Procedemos a pesar. Medimos el recipiente. Y la crema necesaria. Llevamos a nogato. Y obtenemos así la pomada prescrita por el médico. Una vez que tenemos ya la pomada hecha, pasamos a su registro, al libro de recetario, donde pondremos la fecha de realización, el número de registro correspondiente, quién es el médico o prescriptor, la fórmula que hemos preparado, el tipo de receta que tenemos y nombre del paciente. Ese número debe de quedar reflejado en la receta. Una vez finalizado el producto y registrado en el libro de recetario, disponemos de un programa informático que nos permite corroborar que lo que hemos hecho está bien. En él se introducen todos los datos, es como un cuaderno informático, donde de nuevo tenemos que incluir el nombre del paciente, el nombre del médico, los productos. Y automáticamente nos da los resultados. Esto nos permite, de alguna manera, garantizar que lo que hemos hecho manualmente, pues está bien. Vamos a obtener también el prospecto, que es donde va toda la información necesaria para el paciente. Obtenemos lo que es el parte de elaboración, donde vienen todos los principios activos que hemos utilizado, con sus cantidades, cuál es el material de acondicionamiento, el modo operandi y los controles de calidad. Obtenemos también el prospecto para el paciente, donde se indica, cómo se lo tienen las indicaciones, posibles reacciones adversas que puede encontrar, precauciones y contraindicaciones y comentarios y observaciones. Estos documentos, firmados por el farmacéutico responsable de la elaboración, son los que serán entregados al paciente. Una vez que ya tenemos los documentos, procedemos al etiquetaje de la fórmula. Para ello, el programa nos da directamente la etiqueta. En ella tiene que quedar reflejado quién es la farmacia elaboradora, cuál es el nombre del paciente, la medicación prescrita, elaboración y fecha de caducidad, así como el número de registro. Ya tenemos la fórmula preparada para poder avisar al paciente y que venga a recogerlo. La práctica de la profesión en atención farmacéutica implica una necesidad de formación del profesional en distintos aspectos, incluyendo farmacoterapia, herramientas de seguimiento del paciente o técnicas de comunicación para interaccionar de forma óptima con los pacientes o con el resto de profesionales sanitarios. Destacamos tres pilares fundamentales para la formación del farmacéutico. Las prácticas tuteladas en la formación de grado y los másteres oficiales en la formación durante el posgrado. Los cursos de formación continuada. Las sesiones clínicas. La realización de las prácticas tuteladas forma parte de la licenciatura de farmacia en virtud del cumplimiento de la normativa de la Unión Europea. Dicha normativa establece que para la obtención del título de licenciado en farmacia, los alumnos deberán realizar un periodo de formación de al menos seis meses en una oficina de farmacia abierta al público o en un hospital bajo la supervisión del servicio de farmacia de dicho hospital. Las prácticas tuteladas forman parte del plan de estudio del grado en farmacia y se deben realizar durante el último curso del grado. Los estudiantes deben completar un periodo de al menos seis meses de prácticas o bien en oficina de farmacia o en el servicio de farmacia de un hospital y siempre bajo la supervisión de un farmacéutico tutor. Estas prácticas permiten a los alumnos aplicar los conocimientos tanto teóricos como prácticos que han ido adquiriendo a lo largo de su formación académica y les permiten adquirir una serie de competencias técnicas, personales y metodológicas que luego les permiten favorecer su desarrollo profesional. Su contenido pretende capacitar al alumno en todas las actividades realizadas en la oficina de farmacia o en las desarrolladas en los servicios de farmacia hospitalaria. Una vez finalizados los estudios de grado, los farmacéuticos pueden completar su formación mediante los estudios de posgrado realizando másteres oficiales. Entre ellos, cabe destacar los másteres que combinan los aspectos relacionados con la atención farmacéutica y farmacia asistencial con la gestión en la oficina de farmacia. El objetivo de estos títulos de especialización es la formación del licenciado para que pueda desarrollar su labor profesional en el ámbito asistencial aplicando programas de atención farmacéutica como dispensación, seguimiento de los tratamientos farmacoterapéuticos, farmacovigilancia o educación para la salud en la farmacia comunitaria, hospitalaria y en la atención primaria. Todo ello con el fin de conseguir resultados que mejoren el estado de salud y la calidad de vida de los pacientes y favorezcan la prevención de la enfermedad. Tal es el avance de los nuevos medicamentos que la formación continuada es una necesidad indiscutible, tanto para el sistema sanitario como para los propios profesionales. Estas actividades formativas están destinadas a facilitar la actualización de los conocimientos adquiridos durante los estudios universitarios, a reforzar su capacidad como educadores sanitarios de la población y a la mejora de la capacidad de interacción con otros profesionales en cuestiones concretas relacionadas con los tratamientos. Debido a la gran demanda de formación en atención farmacéutica, son muchas las instituciones y organizaciones sanitarias que ponen a disposición de estos profesionales cursos de formación especializados. Entre estas instituciones destacamos las facultades de farmacia, los colegios oficiales de farmacéuticos, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, varias fundaciones, incluyendo la Fundación Farmacéutica Alquer España, sociedades científicas como la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, laboratorios farmacéuticos, distribuidores farmacéuticos, prensa especializada, etc. Entre las actividades que contribuyen a la formación de los farmacéuticos comunitarios se incluye la realización de sesiones clínicas. En ellas se reúnen miembros de una misma farmacia o de diferentes farmacias para intercambiar conocimientos. El objetivo de estas sesiones es la actualización, revisión y debate entre los profesionales sobre metodologías de trabajo, protocolos de actuación, casos clínicos de seguimiento farmacoterapéutico, problemas de salud y los medicamentos de los pacientes, la resolución de problemas relacionados con los medicamentos, la aportación del nuevo arsenal terapéutico, así como el estudio de las nuevas patologías y la actualización sobre formulación magistral. En definitiva, el concepto de sesión clínica va dirigido a la solución de cuestiones planteadas en el trabajo diario y a la formación continuada de los miembros del grupo. Cobra especial relevancia entre los miembros de una misma farmacia el hecho de compartir la información sobre pacientes para poder consensuar la toma de decisiones y unificar criterios de trabajo ante dicho paciente, además de contribuir al conocimiento personal de los componentes de un mismo equipo de trabajo. Lo que hemos visto no es más que una muestra del trabajo que realizan los farmacéuticos diariamente. La situación es complicada y los retos son importantes en el momento actual, pero sabemos que lo que deriva de la buena práctica profesional hacen de la farmacia comunitaria un pilar base del sistema sanitario. El farmacéutico comunitario tiene capacidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes, de comunicar con el médico y otros profesionales de la salud para conseguirlo y de conseguir un importante ahorro en medicamentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.